No sé por qué, siempre pienso en usted Por más que intente, vuelvo a caer Me pregunté, pero no sé Bebé, qué es lo que tienes que me hacer lo que soy Bebecita vuelve, que no puedo sacarte de mi mente Tus recuerdos no van suficientes Que quiero volver a tenerte, bebé Bebecita vuelve, que no puedo sacarte de mi mente Tus recuerdos no van suficientes Que quiero volver a tenerte, bebé Bebecita vuelve Bebecita vuelve Bebecita vuelve A un recuerdo aquel día Desde nuestra primera cita Tú que estabas tan bonita Lo nerviosa que te ponía De flor en la faldita, blanca en la blusita Deja en la carita, un flow que te conquista A primera vista A primera vista A primera vista Super rico lo más que el día Él en la playita Como te comías Tú te sonreías Tú te sonreías Bebecita vuelve, que no puedo sacarte de mi mente Tus recuerdos no van suficientes Tus recuerdos no van suficientes Que quiero volver a tenerte, bebé Bebecita vuelve Bebecita vuelve Bebecita vuelve Bebecita vuelve De mi dolor Tú eres la única cura, bebé Poco a poco Nena, tú me vuelves loco Por ti yo me desenfoco Por ti me descontrolo, bebé Poco a poco Nena, tú me vuelves loco Por ti yo me desenfoco, bebé Por ti me descontrolo, bebé